Hola, hola, muy buenas, muy buenas noches. Fíjate que ya había hecho un en vivo que cumple años Doña Lupita. Ahorita, pues, como dijeron que faltaba el pastel, mira. Le acaban de traer un pastel a Doña Lupita, mira. Le trajeron un pastelito, pobremente, pero ahí está, mira. Le trajeron un pastelito y le trajeron una gelatina. La agüerita me la regaló la agüera. La Lupita, su tocaya. Sí, me la regaló. Mira, ahí está, mira. Le regalaron un pastelito chiquito, pobremente, humildemente, y le regalaron una gelatina. Ahí está, mira, ahí está. Y es lo único que faltaba, Doña Lupita. Verdad, pues, como le digo, son cosas que le regalan de corazón, ¿verdad? No es tanto el tamaño, no es tanto la gran cosa. Que hay mucha gente que dice que yo regalé a esta persona, pero no la sé de corazón, mira. ¿Verdad? Es un detalle especial para Doña Lupita. ¿Cómo se siente, Doña Lupita, a ver que su tocaya le fue regalado este pastelito? Ya que yo y Jesús no se lo pusimos a regalar. El viernes me sentí bien a gusto, me sentí bien a gusto. El primer regalo que me regalan. Es el primer regalo. Ni mi familia ni nadie me regalan nada. Pasa mi cumpleaños, pasan todo y nada. Día de las madres. Día de las madres. Pues yo no soy mamá, yo no puedo tener hijos. Pero soy una mamacita también. Pues ahí está, Doña Lupita. ¿Cómo se siente más tranquila ya? Sí, más tranquila. Desde la mañana no me sentí bien porque... Porque extraña a mi hermana, la que falleció. Y todo, ella festejaba conmigo y yo a ella. Pero no me sentí desde la mañana a gusto. Sí, pues eran las que... Tú y ella, usted y ella compartían mucho, ¿verdad? Sí. Muchas cosas. Y pues sí le hace falta a su hermana, ¿verdad? Por eso hay que... Cuando uno tiene su hermana hay que valorarla. No nomás en esos tiempos de cumpleaños. La familia es para siempre, ¿verdad? Ahí está, míralos. El pastelito. ¿Verdad? Les damos las gracias, Doña Lupita, ¿verdad? Muchas gracias a Lupita. A mi papá ya que me regaló. Esos detallitos. Pero a veces, como yo digo, no hace falta la... No, como le puedo decir, no todas son las cosas materiales. A veces también la presencia de uno también le ayuda a la persona.